Como parte de las acciones que realiza la Procuraduría del Estado en materia de atención integral a la violencia de género, el procurador Raciel López Salazar, acompañado del activista social Marta Figueroa, inauguró el curso Taller Implementación de Órdenes de Protección y Protocolo de Investigación y Atención del Feminicidio en Chiapas. El procurador destacó la importancia de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes del Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Además, enfatizó que las organizaciones sociales son aliadas de la Procuraduría de Chiapas. Que ya no haya una muerta más. Efectivamente, que se le aplique la ley al feminicidio, que se le aplique la ley al que violenta a la mujer, pero lo que le interesa es que ya no hay una muerta más, que ya no hay una mujer más golpeada. Pero para eso tenemos que trabajar todos, todas las dependencias involucradas. Por su parte, la activista Marta Figueroa Mier reconoció los avances en materia de Procuraduría de Justicia al esclarecer más del 73% de los casos de feminicidio registrados en lo que va del 2013. Aún así se debe redoblar esfuerzos en materia de prevención para que no se cometa ni un homicidio más en contra de las mujeres en la entidad. El curso de Implementación de Órdenes de Protección y Protocolo de Investigación y Atención del Feminicidio en Chiapas se realiza del 5 al 16 de agosto en las instalaciones centrales de la Procuraduría Estatal. Alfredo Gómez, 10 Noticias.